Hey, muy buenas a todos, aquí el Nico, por ciertamente me voy a publicar un nuevo video, ya que estamos en Call of Duty Lado 2, y vamos a intentar sacar un buen clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asusténselo! ¡Me van a por detrás! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos la próxima! ¡Un saludo y adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!